¿Era necesario invitar a todas las monarquías del Golfo? La lista de invitados para la boda del príncipe Guillermo generó varias críticas en Gran Bretaña. Prácticamente todos los monarcas del Golfo están convidados al casamiento a pesar de la sangrienta represión a manifestantes en sus países. Como por ejemplo la familia real de Bahrein, que para alivio de muchos, finalmente no vendrá. Solo como consecuencia de nuestras protestas de la semana pasada, el príncipe heredero de Bahrein de golpe no viene a la boda real. Lo invitaron, estaba en la lista y había aceptado. Fue una monumental equivocación de la reina. Me alegro que ahora haya decidido que no venga, pero me horroriza que otros siete dictadores reales aún figuren en la lista de invitados, dice este militante de derechos humanos. Por ejemplo, el muy controvertido rey de Suazilandia, quien también enfrenta movimientos de protestas en su país. Algunas ausencias también generan ríos de tinta, como la del ex primer ministro laborista Tony Blair o su sucesor Gordon Brown. Los ex primeros ministros conservadores sí fueron invitados. Buckingham afirma que las razones son meramente protocolares, pero muchos consideran que es una señal inoportuna de las preferencias políticas de la reina. La mayoría de los otros 1.900 invitados son mucho más consensuales, desde el propietario del pub del pueblo de Kate a David Beckham, pasando por Elton John, gran admirador de Diana. Los curiosos que ya comenzaron a instalarse frente a Westminster también podrán ver al príncipe Alberto de Mónaco y su novia Charlene los próximos en casarse este año.